Lo culpan, hijo de Juan Gabriel lo dejó morir. Medios aseguraron que Iván, hijo de Juan Gabriel, fue el culpable de su muerte. Descubre por qué. Desde que Juan Gabriel perdió la vida víctima de un fulminante infarto, los medios de comunicación han hablado acerca de la mala relación que tenía con la mayoría de sus cinco hijos, señalando que con el único que tenía un mejor contacto era con Iván, a quien ahora acusa de ser el culpable de la muerte del cantante, por ignorar los malestares que presentó en sus últimas horas de vida. De acuerdo al debate, Alberto Gómez, amigo cercano del Divo de Juárez, reveló que el causante del infarto que acabó con la vida del artista fue su hijo Iván, con quien un día antes de su fallecimiento tuvo una fuerte discusión por dinero y que pese a que el compositor le pidió ayuda porque se sentía mal, él lo abandonó. Juan Gabriel le dijo a Iván que le estaba doliendo el pecho. Él se levantó y le dijo, llámale al bastardo para que te ayude, y se fue. Declaró el informante a una publicación donde especifican que el descendiente del oriundo de Parácuaro, Michoacán, estaba muy molesto y no quiso llevar al intérprete de amor eterno al doctor. Hasta el momento, Iván no ha comentado nada al respecto, y durante los homenajes que le realizaron a su padre en Ciudad Juárez y el Palacio de Bellas Artes, siempre se mostró muy afectado por la pérdida de Juan Gabriel. Para más información, suscríbete a Kemal Mix, tu canal.